Están en línea y tienen la deferencia de atendernos tanto el doctor Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad, y el doctor Adrián Trócoli, abogado previsionalista. Buenas noches a ambos, gracias por atendernos. Igualmente Mario, Adrián, un abrazo, un gusto. Hola Adrián. Buenas noches Mario, ¿cómo estás Eugenio? Un placer. Bueno, comienzo contigo Adrián y también obviamente en esto va a tener lo que decir Eugenio, porque a ver, me remito al lunes pasado, he escuchado con mucha atención lo que se ha señalado en nuestros colegas de La Nación Más, en el programa Odisea de Carlos Pañi, tanto Pancho Oliveira como el otro colega que también intervino, que explicaron muy detalladamente cómo se ha convertido a lo largo de todos estos años en una suerte de coto de casa lancés para una fracción del camporismo. Hay un señor, Juan Tiñanelli, creo, si no mal no recuerdo, que se hizo nombrar delegado, ni bien perdió las elecciones el anterior oficialismo y ganó el actual gobierno, y a partir de la racionalización administrativa, creo que fueron 1.200 contratos que se cayeron, han comenzado con trabajo de reglamento y están, ahora vamos a lo que, más allá de estas cuitas políticas, a los hechos, el hecho es que estarían de acuerdo a la información que uno tiene. Yo, añado a lo de Odisea, lo que yo averigüe, están, en comillas, poniendo palos en la rueda, de alguna forma, no están dando turnos, por ejemplo, para nuevas jubilaciones, se viene el fin de la moratoria, y también nos están dando turnos para que se hagan presentaciones administrativas que son condición necesaria, no suficiente, para luego, seguramente rechazada, ingresar en los reclamos de orden judicial. ¿Qué información tiene? ¿Qué tenés de esto, Adrián? Claro, previo a lo que toman o no toman, tienen muchísimas oficinas de ANSES cerradas directamente al público, porque las que están abiertas tienen una muy limitada, pero muy limitada, atención, porque se han pasado en asambleas continuamente, prácticamente no atendiendo al público. La verdad es que, por parte de esta red de colegas que siempre tratamos de mandarnos al tanto, hemos encontrado dos cosas. Una, que la verdad que el ANSES ha bajado a drede por cuestiones gremiales. A ver, me parece genial que hagan las asambleas que quieran, después de las 3 de la tarde, después de que atiendan al público, después de que atiendan los turnos, de que vaya un jubilado a preguntar lo que tenga de preguntar, y se lo resuelvan. No le compliquen más la vida a la gente, esta sería una postura. Se dieron de baja algunos sistemas informáticos que nos permitía acceder a alguna información, se dio de baja. Esto no es generalizado, no es generalizado. Si es generalizado no es todo el mundo, por supuesto que hay gente que trabaja bien, que tiene buenas intenciones, que se preocupa y se toma su trabajo en serio. Pero como norma, la verdad es esta, han prácticamente paralizado a la ANSES en pos de defender puestos de trabajo que tendrán todo el derecho del mundo, pero yo digo, para eso está la justicia, no tomar de rehenes a los jubilados. Bien, incluso eso... Una consulta. Los turnos, por ejemplo, para hacer presentaciones administrativas, no son presenciales, o sea, son virtuales, o sea, uno puede pedir turno, pero en esto también hay dificultad, o sea, ustedes los letrados para pedir un turno, para hacer una presentación de carácter administrativo, están teniendo problemas. Nosotros estamos... Un sistema separado, si se quiere, pero que tiene limitaciones en cuanto a la cantidad de turnos. La verdad es que estamos con el 100% de los turnos agotados, muchísimos casos de turnos asignados, y como no están atendiendo, lo presentamos en otro momento. A nosotros, por supuesto, nos afecta, pero por la cuestión de volumen y de cintura, y de que ya estamos acostumbrados, bueno, nos afecta un poquito menos. Digo, en vez de ir con cuatro expedientes el lunes, o el jueves con ocho, y bueno, qué sé yo, más o menos nos acomodamos. Pero el titular que tiene que... que tiene sin problemas de movilidad, pero que tiene que moverse, que se le complica, en serio tiene que volver otro día, y a veces sin siquiera un turno, tiene que esperar a ver cuándo lo llaman. Me parece un destrato salvaje. Nosotros estamos hoy, para algunas cosas, sin turno. La preocupación más grande es que se va a caer la moratoria, esto es un hecho, y habría la posibilidad de presentar una cantidad de expedientes que están en condiciones de ser presentados, que hay derecho para pedirlo, pero al CES no es contra la moratoria, está limitada en la capacidad de trabajo, porque están trabajando, vamos a decirlo de alguna manera, sutil, muy arreglable. Digo yo, esto, mirá, mirá, lo que me voy a atrever, un lego en la materia, pero de tanto tratar con... a lo largo de tantos años, cuando se judicializa la política, y se politiza la justicia, uno va aprendiendo cosas y pregunta, ¿no es cierto? Digo, el hecho de esto, ¿no hay una denegación de derechos? El derecho a peticionar, por ejemplo, el derecho a reclamar, ¿no meritaría un amparo para decir, señores, Sanceste, en turnos? Sí, sin lugar a dudas, lo que pasa es que esto es muy viejo, sin lugar a dudas, no es cuestión de la administración de mi ley, esto desde que Massa estaba en... que organizó el ANSES por el exceso de trabajo, entonces se volvió un organismo elefantiásico, hemos tenido problemas para iniciar expedientes, yo recuerdo más de una vez, ir a iniciar expedientes los sábados, pero más o sea de las anécdotas, hoy creo que vale la pena recordar lo que dijo Giordano, Giordano se asombró a la... lo confesó cuando dejó el organismo, ¿no? Giordano dijo que no podía creer, palabra más, palabra menos, no quiero decir tan libremente, el atraso tecnológico que tiene el ANSES, y el mal servicio que le da la gente, esto fue el mensaje que le dio más de una entrevista, y que por supuesto el ANSES podría con la misma plata, dar un servicio mucho mejor, no pagar mejores... él sería... hizo muchas veces la referencia de decir que él no estaba para pagar mejores prestaciones, pero sí para mejorar la atención al público que dejaba muchísimo de que desear. Bueno, a esto vino el agravante, voy a decirle de vuelta a este trabajo reglamento, y te contesto algo que me dejaste ahí flotando. Yo tengo, lamentablemente, varias acciones a título personal con TRANSES, la última que tengo dando vuelta con TRANSES es un pedido para que me permitan, para que nos permitan a los abogados, no cerrar la vía administrativa. ¿Qué significa esto? Vos imagínate que a alguien no le gusta lo que está cobrando porque la ley, el año pasado, le hizo perder 40% de su jubilación. No hay mucha vuelta. Es lo que dice la ley. ANSES no podría dejar de cumplir con la ley, pero sin embargo, hay una ley de cabalos del año 95 que nos obliga a ir a preguntarle al ANSES si tiene ganas de dejar de cumplir con la ley. Un disparate. Bueno, este disparate es el que yo tengo algunos casos aislados. Vos sabés que yo me preguntaba eso. Si se sabe lo que va a responder la ANSES, ¿por qué no recurrir directamente a la vía judicial? Bueno, la acción meramente declarativa mía se hace esa misma pregunta. Con fundamentos de derecho internacional, pero básicamente le estoy pidiendo a los jueces que me contesten eso. ¿Por qué no puedo ir directamente a tribunales si ya sabemos lo que me van a contestar? Exactamente. Bueno, Eugenio, la mirada desde la Defensoría. No, fue muy claro lo que se explicaba. Bueno, en la Defensoría tenemos una muestra práctica todos los días de esto. nosotros tenemos una terminal de ANSES en la Defensoría y bueno, hace dos semanas que no tenemos operador. ¿Cómo? No hay operador. La opera un trabajador de ANSES y no hay trabajador y es una terminal que tiene un promedio de 100 consultas diarias de diversos temas, ¿no? No solo de jubilados, sino de Aguache u otros temas. Pero, bueno, son ciertas canas. Ahí en la avenida Beliano, ¿no? En Beliano, en la Defensoría del Pueblo. Sí, sí. En la Planta Baja. Efectivamente. Ahora, llama la atención. A mí la sensación que... A ver, si están tan enojados, porque en definitiva, insisto, me remito nuevamente a lo que dijeron mis colegas de La Nación Más. Son gremialistas que además están... Hay dos agrupaciones que están enfrentadas, ¿no es cierto? Pero una que es de la cámpora. Si están tan enfrentados con el gobierno y critican a este gobierno, de alguna forma, entre comillas, le están haciendo el juego porque están impidiendo, por ejemplo, que se den turnos para hacer reclamos o para acceder a una primera jubilación con moratoria y que esto redunda en favor del déficit cero, en definitiva. Así es. Y mire, usted decía algo, Mario, que hay que tomar en cuenta respecto a esto que estamos conversando. Al que va a quedar afuera de la moratoria, le están causando... Que va a quedar por esta cuestión. Están causando un gravamen irreparable. Claro. Y... Digo, se conjugan dos cosas. Primero, que me parece un disparate, no dejar extinguir esta moratoria, que como lo decía Adrián, la semana que viene, la semana pasada, se extingue directamente la ley el año que viene, el principio del año que viene, en marzo. se le suma esto, que es estar sobre el filo de la navaja para aquellos que hoy tienen el derecho a ingresar a la moratoria. Así que me parece que eso me evitaría, lo que estamos viendo, hacer una presentación al respecto. Ah, bueno. Es un adelanto. Les agradezco a los dos. Gracias, Adrián. Yo quería el punto de vista técnico porque me parece que es muy importante dar esta explicación a la gente, ¿no es cierto? Porque hay muchos que... Te veo un dato, dos datos, te veo muy cortitos. Dale. Uno, la ANSES, en este año y un mes, digamos, atravesó dos administraciones, nunca reglamentó una buena parte de la ley, hemos tenido que ir a tribunales para reclamar las pensiones con moratoria, pues se les ocurrió no darla. Es un detalle. Y lo mal que hacen las cosas con la gente. Y la otra es que realmente estamos contra reloj para sacar las moratorias, armar los planes y demás, no parece importar la gente. Bueno. Y me parece que también hay algunas demoritas en la justicia, porque hay algunas ejecuciones de sentencia que me parece que están también demandando tiempo. Si demanda tiempo en Cámara las ejecuciones de sentencia y después tienen que ir a la ANSES, que nuevamente se va a hacer el distraído, estamos en un problema mayúsculo, ¿no? Sin lugar a dudas, hay dos cosas que se repiten hace tiempo, ahora quizás se agravaron un poquito. ANSES paga mal, muy mal, cuando uno gana un juicio te paga la mitad de lo que tiene que pagar. Y la otra es que se están armando cuellos de botella ahora en la justicia porque pagó tan mal tanto tiempo que estamos pidiendo mucho esto de la ejecución en la justicia. Eugenio, Adrián, muchísimas gracias por estos minutos para nosotros. Creo que... Un abrazo grande para ambos, está mejor. Hay que aclararlo mucho. Gracias, Adrián. Un abrazo a ustedes. Gracias. Bueno, ahí estaba el doctor Adrián Trócoli, aprobado provisionalista, que el tema jurídico estaba en la primera plana para este punto, más con estos conflictos laborales que están frenando todos estos reclamos de los jubilados. Y también el doctor Eugenio Semino desde su visión de la Defensoría de la Tercera Edad, que está haciendo, lo dijo anticipando la posibilidad de algún reclamo desde su oficina. Nos estamos yendo.